bienvenidos chicos al canal más acuático de todo Twitch al canal del aguas locas mon hoy hoy tenemos una platiquita un una sección un se puede decir podcast no lo sé porque realmente es un just chatting con la intención de conocer más sobre otras personitas que conforman todo este mundo de Twitch me he puesto a a ver diferentes personas que hacen podcast de gente de streamers gigantes creadores de contenido gigantes pero hay todo un noventa si es que no un noventa y nueve por ciento de gente en Twitch que también crea contenido y que no necesariamente tiene ese gran éxito pero tienen una historia que contar también hay personas que llevan mucho tiempo en Twitch incluso puede ser que años con cinco cero viewers pero que aquí están y me interesa mucho saber de esas personas no solo de los grandes sino de los pequeños que quizá lo hacen por dinero quizá lo hacen por hobby pero hay que aprender porque de eso yo creo que podemos sacar pláticas interesantes y que a todos nos den algo que pensar cuanto menos o algo que aprender no sobre todo si tienen esa esa curiosidad de o ese sentido del chisme pero no o sea realmente yo creo que es una manera de encontrar el lado más humano en Twitch y para ello mi primer invitado en este con este en este lugar acuático en esta playuque sería nada más nada menos que el queridísimo Sir Danny Sir Danny what the fuck mejor conocido como el papucho digo como si como Danny aquí lo tenemos chicos bienvenido Danny cómo te encuentras cómo estás ahí ya es miren la diferencia para empezar la diferencia perdón que te que te interrumpa antes de que empiece a hablar pero verán la diferencia aquí se ve detrás de mis cortinas que no pueden ni detener al sol y mientras ahí Danny está en la mera penumbra por la diferencia de horarios así que muchísimas gracias ya por estar simplemente aquí a estas altas horas Danny ahora sí cómo estás cuéntame pues muy bien la verdad aquí esperando con ansia este este podcast a ver conforme con con respecto a mi voz y la voz de Danny hay diferencias fuertes recuerden que esto pues es un piloto estamos viendo qué onda para ver si me si le bajo a mi voz para que Danny se escuche mejor se desmaya no dice bájale el Danny cómo así pero pues yo es que la idea es que todos estamos bien cállate dice dice Danny se escucha bajito ok voy a entonces voy a bajarme yo para que ustedes puedan subir un poco más el volumen si es que no tienen al máximo y que de esa forma pues puedan tener así la ricura no de de ambas partes bueno más que nada de Danny no les voy a decir estamos aquí escritorio pum 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 vamos subiendo aquí subiendo a tope y mientras Danny coméntame que 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 te hizo venir aquí hoy hoy pues la idea es que hoy seas el protagonista cuéntame que que pensaste en el momento que dijo Water me dijo que vaya a su canal pues a mí cuando me llegó la me llegó el mensaje de que a Water le gustaría hacer un podcast contigo yo dije oye sí pues qué ilusión sí quiero participar con Water quiero hablar quiero quiero ver a ver qué de qué podemos hablar a ver qué temas me puede sacar a ver qué podemos hacer de todo perfecto perfecto pues yo estoy aquí en mi hamaca gamer listo para el chisme no si ya cenaste Danny yo acabo de comer claro ya he cenado hombre ahora bueno he cenado hace un par de horas y pues ya lo que quedaba era jugar un ratito aquí con la presente clasita y esperar a que se diera a que se diera esta reunión excelente excelente pues bueno de lo que trata esto básicamente vamos a platicar y disculpen si no puedo leer tanto los comentarios del chat este por ahí veo que hay gente que está llegando bienvenido mister bcp cómo estás este witchcler meduso super cute que se están presentando a este a este día de chill día de plática disculpen si no les voy a poder leer tanto en el chat de vez en cuando si hay algún comentario interesante que enriquezca la plática los voy a estar mencionando pero pues hoy se trata de que Danny prácticamente sea el protagonista que nos cuente qué tal y bueno este muchas gracias por estar acá bienvenidísimos a soy John Lesb bienvenidísimo a Maca Gamergot es si es que no y además esta Maca pues prácticamente ustedes me ayudaron a conseguirla así que es aún más valiosa por eso bueno pues soy Danny vamos a platicar de qué es para ti crear contenido o sea yo entiendo que muchos entran por no decir que la mayoría entran al mundo del stream por una de dos cosas uno quieren atención y no te necesito tener atención y dos dinero pero yo sé que conforme avanzan las cosas y la gente ve que no es tan fácil hacer una carrera de stream lo dejan la pregunta es qué pasa con los que no lo dejan entonces cuál es tu motivo por el cual está acá en primer lugar cuánto tiempo llevas aquí cuánto tiempo llevo en tweets pues llevo como como dos años ya que no o casi dos años creando contenidos y y tienes o sea tu objetivo cuál es cuál es el objetivo cuál se da el canal de Sir Danny se creó para qué y qué es hoy actualmente mi canal básicamente pues se creó para para entretener para compartir para dar a conocer juegos así que es verdad que en algún momento pues le he dado más importancia ya que una vez dices que se puede sacar dinero de tweets te iluminan los ojos y empiezas ahí ya a modificar cosas y a darlo todo pero la idea básicamente es esa no compartir conocer juegos jugar con amigos jugar con espectadores el mame el chiste las conversaciones los clips o sea todo maravilloso y de lo que has hecho desde ese momento hasta hoy en qué ha cambiado en qué ha cambiado tu forma de ver el stream o sea antes cuál era tu objetivo y cuál es la diferencia con con el Sir Danny de hoy pues antes el objetivo o sea yo empecé con esto con ilusión quería ser tan quería ser famoso pues no quería tener ahí o sea yo veía gente como el rubius veía gente como el ibai veía gente así en plan o sea con un montón de espectadores jugando y comentando yo quería algo como eso pero luego recordé y dije no way lo que yo quiero es jugar lo que yo quiero es compartir lo que yo quiero es pues eso no dar a conocer y eso es lo que realmente me hace me hace feliz he llegado a un momento en el que no me importa tener espectadores o tener medias o sea yo estoy jugando esto estoy jugando aquello y pues ya divirtámonos es es complicado porque para mí es lo que yo comentaba no sinceramente la gente empieza en twitch con esa idea de o de fama de atención o de dinero pero los que se quedan encuentran esa otra parte precisamente ya sea porque se vuelve una rutina porque tienen amigos que se conocieron a través de este medio que no tiene que ser twitch puede ser transmisiones en youtube puede ser transmisión en cualquier otra plataforma lo que sea crear contenido es muy variado puede ser incluso tiktok hoy en día no pero quedarse después de ver lo complicado que es que no es tan fácil como digo subo un stream y me vuelvo viral y de repente recibo donaciones y de todo pues la pregunta real se me olvido desactivar esas cosillas la pregunta real es por qué las personas se quedan me comentas que aquí tú lo que encuentras es estas ganas de compartir de jugar en qué se concentra tu canal entonces que el canal en el si yo tuviese que definir el canal de Sirdani en dos o tres palabras cuál sería cuáles serían serían juegos comentarios what the fuck y manquear mucho manco qué tipo de juegos por ejemplo puedes encontrar ahí puedes encontrar pues juegos retro juegos no tan retro y juegos más actuales o sea un poquito de todo básicamente tú ya tienes tiempo jugando no ya tú tienes bien conocido que es la palabra retro en cuestión a videojuegos que cómo se ha reflejado eso en tu canal o sea qué recepción tienen ese tipo de juegos retro en tu canal y y cuál es tu opinión al respecto pues la verdad qué recepción tiene eso en mi canal pues recuerdo que cuando empecé a hacer stream sí que me pasé lo que es el wario land de game boy y pues no tenía espectadores así tal cual pero igual lo termine y era muy bonito he jugado algunas otras cosas también retro y más o menos con la misma aceptación pero simplemente lo hago porque me gusta y bien eventualmente pues también llegará a gente a la que le guste hablando de llegar a gente la cuestión de las raids es algo que suele utilizarse en twitch para compartir comunidades de streamer a streamer en su momento tú tuviste la suerte de recibir un raid gigantes bueno una invasión de alguna forma que no estaba planeada de esa manera de este streamer que que si bien no es uno de los más gigantes pero sigue siendo uno de los más grandes streamers de de pokemon en general y yo creo que también en español este que es el de folagor cuéntame qué pasó un parte aguas que qué es lo que en primer lugar qué significó para ti y qué significó para el canal de decir dan o sea yo yo estaba estaba alegremente jugando pokémon 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 mmo tranquilamente me fui a tomar un café y puse un cartel ahí todo chafa dibujado con paint una taza con una orejita y es verdad se lo había olvidado que habías puesto eso y yo estaba estaba así como qué pedo y como ya me estaban estaban troleando ya venía gente a fastidiar y todo eso empecé a ver que empezaron a venir un montón de gente un montón de follows y yo ya me lo tomé así como de qué pedo qué onda qué pedo y entonces ya estabas tú gritando es folagor es folagor es folagor y yo pensando quién verga es este es que eso fue lo importante porque realmente no tenías idea de quién era folagor lo cual no es pecado o sea no tenemos por qué conocer a todo el mundo y menos tampoco o sea estamos jugando pokémon mmo pero no no eres un fan tan fuerte de pokémon en general yo creo que con el tiempo te obligado a agarrarle un poco más de gusto pero pero yo creo que si este me yo en el momento que vi que llegaba sobre todo teníamos unas malas experiencias en tu canal para los que no saben chicos pues soy también moderador no ejerzo tanto mi trabajo no mentir más bien es como que una placa y adorno pero soy moderador del canal de dani y pues estábamos pendiente en este en ese entonces porque ya habíamos tenido algunas como invasiones de trolls en el canal entonces cuando empezaron a llegar algunas cosillas que ya les estaremos comentando que ahorita que dan y nos desarrolle y vi que era de parte del canal de folagor y que era el nombre del canal de folagor lo tuve que ir a investigar enseguida entonces apenas lo revisé vi que era auténtico que de verdad folagor estaba viniendo al canal y tenía que avisarle a dani porque me di cuenta que dani no entendía qué pasaba y no sabía cómo tomar este este esto este momento y lo primero que me nació fue decir es folagor folagor te la como toda y fue fue como para decirle a dani esto es bueno no sin tener que decirle tener que explicarle a dani porque incluso en el canal de folagor y esto ya lo puedes ir comentando dani folagor cuando más adelante subo un vídeo y él creía que dani era un hater no sea cuando subió folagor el vídeo a youtube yo fui a verlo y luego lo estreme hasta en mi canal y decía este este tiene cara de hater este tiene cara de hater y yo pensaba si este como como ajá llegó llegó toda esta gente a tu canal pero qué pasó a partir de ello qué pasó a partir de ello pues empezó empezó a llegar muchísima gente muchísimos folos o sea todos por por bien o por ver el vídeo o bien llegaron con la raid y yo la verdad me sentía muy agradecido pero yo no sé cuántos de estas personas hayan quedado pero al fue un momento en el que yo ya me estaba empezando a aburrir pues de jugar pokemon pues ya había hecho las cuatro regiones y había terminado todo ya no tenía pues ya no tenía ya no sabía qué hacer no había quedado como cuando terminas de ver un anime ese vacío dentro de ti de que se acabó ya no hay más y ahora qué hago las películas el 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 ova ya consumidos no hay más o sea lo mucho leerte el manga el manga si es que no leíste a la par para ver las diferencias no hashtag otakus no no yo no soy de leer mangas pero sí sí conozco ese sentimiento pero bueno o sea y empezó a llegar gente de hecho el momento de la raid empezó a llegar gente que era que era troll porque nos bueno ponían dibujos de pitos básicamente en en el chat no y yo te voy a ser sincero cuando me enteré que eran los llamados unga ungas de polagor que por allá comentan que si es un streamer grande de pokemon pero no es el único claro que no es el único y eso es lo una de las cosas que más agradezco porque porque así hay mucha variedad y hay muchas formas de de comprender y de disfrutar pokemon pero bueno este es el que le tocó a danny y le hizo un súper una súper invasión básicamente que apoyó su canal pero yo tenía este miedo de que como los que venían eran los que ponían pitos en el en el chat de hecho no sé si sale en el en el vídeo de folagor que esto repercutiera negativamente en el canal de danny pero pues parece que no que llegaron personas llegaron gente que buenísimos o sea hubo se puede decir que fue el primer boom de tu canal un momento en el fue fue el primero o sea es la primera vez que me pasó y no me ha vuelto a pasar más y que es el primero y el último porque pusieron nepes ya respondiendo a q resulta que bueno en todos los canales pues que son grandes hay gente buena y gente buena onda y hay gente que es mala onda resulta que folagor trajo a un señor que al final lo llegué a identificar le di su merecido van y todo eso llegó un señor que tenía dibujos de penes copiados en asti y le pareció buena idea espamearlo en el chat en ese momento a mí ya me daba igual o sea estaba así como eufórico o sea esto no es algo que te pase dos veces en la vida o quizás sí si tienes suerte quién sabe pero estaban spameando penes y en el vídeo de folagor yo le vi la cara de en plan pero ya empecé yo a decir ahí como de venga poned penes poned penes y ya el güey al final se acabó riendo y fue como good ending claro o sea fue la manera más fácil de recepcionar de bajar del pechito el balón como dirían en fútbol no y de y de decir oye me llegó gente fuera de pensar que puede hacer esto mal vamos a tomarlo como algo bueno y y yo creo que la euforia del momento impidió en general que lo viéramos como algo malo porque yo al menos yo al darme cuenta que era el verdadero y que además estaba en stream y que te estaba viendo y que yo estaba ahí que te tenía que apoyar de alguna manera era como te la como toda la única manera en la que podía demostrar que esto era bueno y transformar lo que en principio parecía malo porque no te voy a negar empieza uno dos empiezan a llegar a poner este tipo de de pitos en el chat y dices ok qué pasa pero uno dos no hay problema los baneas y ya está pero luego empiezan a poner más y más y más y ves cómo empiezan a subir los números y dices ok aquí hay algo aquí hay algo muy raro y luego llega creo que fue que fue suscripción fue este donación que fue lo que te hizo aquella vez este hombre este hombre este hombre me regaló 10 suscripciones este hombre me regaló 10 suscripciones en aquella época yo estaba buscando subs porque me hacía mucha ilusión desbloquear mi segundo emote en twitch y este men lo pudo hacer realidad o sea lo vio y dijo venga va 10 y me dio las 10 y por eso pude desbloquear y la verdad es que me puse muy contento al respecto es verdad porque tenías la meta para tenías la meta en pantalla para lograr tu emote y él te lo re él te lo completo o sea te lo completo regaló 10 subs y bueno comentabas que a partir de eso fue un boom que crees no volver a tener yo confío en que podemos volver a a tener ese tipo de crecimiento en su momento yo también tuve algunos raids que me apoyaron y también hubieron unos detalles con con pues el streamer que me apoyó pero yo creo que se puede dar ni más que nada porque tenemos este usted hay contenido no hay o sea aunque realmente en un stream no necesariamente puedes captar la la apariencia de de todo el conocimiento que tienes en general yo creo que hay mucho que demostrar porque tienes conocimiento de juegos tienes eres una persona interesante en general no y con esto de que de que pues la gente quiere salir de la tab el simple hecho de decir hoy es un español tienes mucho que aportar ya a la a la comunidad ahora la pregunta es después de esto que tuvo un boom pues también hubo una pequeña decadencia bueno nos depende ya como lo quieras ver este quizá nada más fue el la inercia del de la euforia de aquella invasión que disminuyó pero como toma hoy en día el canal de danny o como se encuentra hoy en día el canal de danny pues hoy mi canal pues la verdad es que se encuentra un poquito solitario pero todas las visitas que recibo todas estas personas que se pasan a saludarme hacerme saber que están ahí pues bienvenidos todos muchas gracias por pasaros o sea aunque esté jugando juegos actuales como por ejemplo el elden ring que salió hace poco y pues la verdad yo espero la verdad sí espero que vengan personas a dar plática del juego a comentar a reírse del tilteo del rey y aunque no pase pues yo sigo yo sigo adelante claro o sea es que hay que dejar algo en claro y no está mal querer querer llegar a más personas en en twitch que al fin y al cabo si haces streams para eso uno de los objetivos en general precisamente de que yo haga stream es que me fascina entretener si bien en principio me me llamó igual la atención pues eso un poco de atención un poco de ver si me puedo ayudar de manera económica con lo que me pueda aportar twitch realmente ya lo he dejado como un gran hobby que de ser posible lo haría 24 7 porque he conocido personas muy muy maravillosas entre ellas usted super dan y precisamente este y me siento bien acá no me gusta compartir me gusta entretener me gusta dar la oportunidad de que la gente salga un poco de su día a día de sus pensamientos quizá de que le esté yendo mal en la escuela en el trabajo con la familia en general sacar una sonrisita recargar las baterías y continuar que yo creo que ese es el objetivo de un creador de contenido pero qué pasa en la vida de danny fuera del stream realmente cómo 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 estás tanto emocionalmente no sé si económicamente obviamente coméntame nada más lo que lo que a ti te apetezca no tienes que desenvolver aquí toda tu vida pero qué pasa atrás de qué pasa detrás de cámaras fuera de stream que quién es dan y qué hace dan y quién es la persona el lado humano del canal de ser dan y bueno pues mis mañanas empiezan con una taza de café eso es mi único desayuno por el cual siempre me están riñendo siempre me dicen un café solo no es desayuno y yo para mí si lo llevo haciendo durante años y por lo demás pues me tomo una duchita salgo por la mañana me voy a dar una vuelta a respirar y de fresco a buscar algo que haya pasado me pongo a ver las noticias pongo a ver el teléfono llego aquí y me pongo a hacer stream o bien me pongo a ver algún vídeo de comida o buscar recetas porque a mí me gusta cocinar y me gusta comer preferiblemente la segunda parte correcto tú tengo te digo que fuiste cocinero o chef directamente este y que también por un tiempo dejaste el canal por cuestiones de trabajo cómo está ese asunto está bien dan y cuéntame pues posiblemente más adelante a finales de este mes o a mediados de este mes tenga que volver a dejar el canal pues por razones de trabajo pues voy a trabajar nueve horas al día y llegar es suficientemente cansado y sin ganas de nada con ganas de caerme rendido en la cama y y ya pero no significa que se que se deje el canal o si nada por supuesto claro que no como lo voy a dejar yo seguiré haciendo stream tendré dos días libres preferiblemente los intentar agarrar juntos y en esos días libres pues intentar hacer stream que sea de algunas solitas pues para no dejarlo todo tan abandonado que por lo menos haya algo que te que te hizo en principio o sea ya sabemos que porque en principio no pues decías que a veces podía conseguir un poquito un poquito de dinero o algo pero que te motivó en principio decir va voy a encenderlo voy a prender el stream el primer stream el primer stream de dan y cómo fue por qué fue el primer stream de dan y esto es un poco largo de contar pero dale cabrón tenemos tiempo aquí tú eres el protagonista todo empezó con una página muy vieja llamada live stream puntocom esta página pues tenía tenía varios canales uno de ellos era blog gamers ahí es donde estaba serás victoria era donde estremeaba droz era donde estremeaba otro wey llamado friposo y otros tantos que actualmente ya no existen era era como un twitch no punto de su momento algo así pero mucho más cavernario mucho más no sé antiguo entonces ahí aprendí a lo que era compartir lo que estaba jugando y me gustó mucho o sea jugar que te vean los demás que comenten lo que haces o ver que están hablando por el chat y esas cosas estaba genial este grupo con el tiempo desapareció a espera entonces no eran canales individuales o sea tú estabas en un grupo con con droz eso me estás querido decir era como si fuera este canal como si fuera tu canal pero en vez de water type mon que se llamase blog gamers ah ok no es que no es que en el canal hubiesen diferentes canales sino que blog gamers era un cúmulo y ahí transmitían exacto y tú decías oye puedes streamear y decían sí claro adelante y si no había nadie streameando pues estremeabas y ya está cuando terminabas de jugar pues se ponía a streamear otra persona y cada uno streameaba pues lo que le gustaba el yant casa streameaba por ejemplo sunset riders el fripozo estaba con wolfstein yo estaba con el axlai y así y luego estaba seras victoria con el king of fighters o sea y así pero entonces nunca platicaste directamente con droz o fuiste ahí un íntimo de droz no no o sea yo claro yo hablaba en el chat y vi que estaba droz ahí y y era como wey si me contesta va a ser como gritar como niña claro claro entonces no 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 se dio te frenzoni o se puede decir más o menos bueno puedo si si no continúa por favor luego más adelante pues seguía utilizando me hice mi propio canal de esa página porque yo tenía adsl tenía 75 kilobytes de subida no podía hacer stream con ningún programa pero ese esa página kilobytes kilobytes o sea imagínate la calidad la calidad del stream o sea bien culero pero es que ese programa hacía una especie de brujería una especie de magia que me permitía streamear capturaba un cachito de pantalla yo con mi emulador de super nintendo porque en esa época yo tenía un pentium 4 a la madre y con esa madre podría streamear y un bonito día esa página fue de pago se fue toda la caca y efe entonces el primer de stream de sirdani en ese momento ahí tenías ese mismo nombre tenías otro gamertag como se le llama tenía tenía otro gamertag ese gamertag era omega taura omega taura así bien culero y por qué lo cambiaste o sea ese fue tu tus inicios en la cuestión del stream pasaste a hacer stream a twitch desde cuándo y por qué pues porque me empezó a interesar pusieron o sea nos subieron es verdad que nos subieron el internet pero seguía sin ser suficiente como para poder hacer stream porque cada vez los las computadoras piden más recursos los programas piden más recursos más subida y te pedían un mínimo de 3 megas de subida ya que nos pusieron a dsl ya le caía a twitch ya lo tenía todo preparado y dije a huevo si quiero volver a aquello si quiero volver a aquello ¿cuál fue el primer juego que estremeaste en twitch? minecraft minecraft directamente ¿no? y este ¿cómo fue? mil viewers estallando rompiéndola simón empecé con un millón de viewers oh si un millón wey pero ¿cómo fue? nada fue fue en plan o sea yo tenía ahí mi modpack que estaba bien pinche aburrido me la pasaba tilteado porque porque eran episodios de dos horas de ir a buscar mis cosas y wey a la mierda ah ok era muerte tras muerte ¿no? como el water pero sin hacerlo en hardcore porque es bien pinche traejado tenía entre cero y un espectadores y era en plan cada vez que veía que eso se ponía en uno yo decía en plan o sea porque no paraba de fijarme en los datos y era como hola verga me están viendo a tu anormal hay alguien hay alguien ahí y espero que no se le esté chaqueteando mientras me ve pero eh desde ese entonces hasta ahora hay alguien que se haya quedado y que digas hoy en día esta persona sigue acá el meduso el meduso que yo sepa este men es de los muy pero que muy pocos que están desde mis inicios hasta el día de hoy el meduso ¿Cómo fue la llegada del Meduso al multiverso? Al Meduso lo trajeron en una raid. Una raid de una chica que se llamaba Vivi36, no sé cuánto, que jugaba Paladins. Y le cayó a mi canal porque yo en ese momento estaba jugando Paladins. Y se quedó. Y me enseñó, me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó cómo montar el Discord, me enseñó a hacer un vergo de cosas. Y, güey, ahí lo tienes. Ahí me sigue aguantando, aunque le caiga culero. No estoy llorando, tú estás llorando, puchedad. Literal, este men, el Meduso, por muy castroso que sea, este men ha estado desde casi prácticamente el inicio del canal a la verga. Y se quedó, a veces se va, pero regresa, como boomerang. Yo le preguntaba, güey, ¿qué sigues haciendo en mi canal? Y me dice, me entretienes, así nomás. Es VIP. Qué bien. Claro, no, él no es, él es VIP, MVP, este, TTV, este, VHS, Blu-ray, DVD, correcto. Pues, ok. Que he visto, bueno, creo que la gente, si es que hay alguien que esté visitando, o que de repente se pasa el canal del buen Dani, que de esto, de hecho, en primer lugar, he de mencionar que esta, este estilo de podcast, se puede decir, o de plática, que es como yo lo quiero ver, es este, principalmente para conocer qué pasa con streamers pequeños, tal cual yo, tal cual Dani, tal cual cualquier persona, que es un streamer pequeño, y que, pues, sinceramente me interesa saber qué pasa con el streamer más allá de, o sea, lo que ha vivido, lo que ha llegado, y por qué sigue acá. Has cambiado tu canal, actualmente, de hecho, tu canal ha pasado por diferentes transformaciones, y ahora mismo estamos en una nueva, no sé si lo ha notado alguna persona, perdón, alguna persona por aquí. ¿Qué pasa con el canal? ¿Va a cambiar el rumbo? ¿Va a cambiar el contenido? ¿Qué estás haciendo actualmente con tu canal? ¿Qué depara el futuro al canal de Sirdan? El futuro que le depara, la verdad, no tengo ni idea, pero quiero tener un canal bonito, quiero tener un canal que se vea presentable. O sea, he tenido muchas transformaciones, he puesto frames, he puesto avatares, he puesto de todo, pero lleva un momento en que dices, güey, quiero que se vea el juego, porque tengo un canal de gameplays, de walkthrough, como se llame, y básicamente quiero tener un diseño sencillo, en el que se pueda apreciar lo que hago. Básicamente así. Comentas que dentro de poco es posible que regreses a trabajar, básicamente. ¿Esto qué va a significar para la transformación, para el cambio del canal de Dany? Esto no va a significar nada, simplemente que habrá una pausa bastante larga, y la cantidad de streams se reducirá sustancialmente, pero no va a cambiar nada. O sea, seguiremos jugando, seguiremos hablando, seguiremos manqueando, y seguiremos diciendo A. Vemos. No se me, es que se me olvidó cambiar lo de las alertas. Pero, tengo que preguntar, a veces está en tu stream, ahí te dicen allá soy tu fan, te dice el Q. Tenemos, bueno, yo tengo la duda, a veces entro al canal de Ciudadani, y está un modelo VTuber, a veces entro al canal de Dany, y está tu cámara, como actualmente estás. ¿El canal así va a ser variado, o hay algún motivo por el cual pones ambos? ¿Quieres ver cuál pega, o simplemente a veces no quieres encender la cámara? ¿Cuál es el motivo del cambio? La única razón, por la que pongo el modelo VTuber, es porque me da hueva poner la cámara. ¿Y ya? ¡Qué profundo! ¿Piensas volverte VTuber? O sea, de ser posible, si te da flojera encender la cámara, entonces, ¿qué te motiva así encender la cámara? Pues, una vez me enseñaron que, pues el producto soy yo, que la gente viene a verme a mí, y no a ver un muñeco mugroso. Y pues, no les voy a privar de ese placer tampoco. Aquí es directamente fuerza y voluntad, ¿no? O sea, porque, porque lo tengo que hacer, porque me tienen que conocer. Es por eso, básicamente, ¿no? Pues sí, además, además, por ejemplo, cuando un señor manquea en un juego, pues la expresión que se le queda en la cara, pues eso es, eso es valioso, eso tiene mucho valor. O sea, ayer, por ejemplo, en el Elden Rings, me metí en un pantano, me spawneé un dragón en la cara, y me fui corriendo, gritando como niña, y nadie pudo ver mi cara, porque estaba el modelo VTuber. Eso es un dato importante. Sí, porque, como dices, pues, debe ser gracioso, debe ser, debe ser cagado, poder ver la expresión de una persona, cuando se enoja, cuando está feliz, cuando le sale algo bueno, por ejemplo, ya en los gachas. ¿Tú jugabas antes, este, el Genshin Impact, ¿lo dejaste? Lo sigo jugando de vez en cuando, pero con menos ganas que antes. Se volvió, se volvió un juego un poco tedioso, por su lento desarrollo. Pero, de vez en cuando, pues, sigo jugando. Ahora, aquí presente, Witchcler, resulta que se ha enganchado al juego. Y yo, pues, tengo una cuenta en América, así muy bajita, y aprovecho, pues, para jugar con ella, hacer diarias, ayudarla a farmear, ayudarla a abrir cajitas, y así. Excelente. Una cosa importante, no solo en la vida de, del stream, porque afecta al stream, sino también en la vida personal. ¿Cómo está Dani en el amor? ¿Qué pasa con Dani? ¿Podemos saber algo de eso? Pregúntenle a Clercita, ella es la jefa. Si la patrona, si la domadora, nos da la autorización, ¿qué sucede en el ámbito del corazón? Para los que, bueno, creo que aquí en la cámara no se ve bien, pero estoy señalando mi lado derecho. En la boobie derecha, digo, el corazón. Qué rico dijo boobies. Pues ahí, puso unos íconos, dice, a ver señor Dani, ¿qué pasa? Boobie, pérdense, pérdense chat. Esto lo vamos a resubir a YouTube, así que la gente que esté, que por curiosa esté checando este contenido, que sepan que estamos en vivo en el canal de Watertime on, pero por supuesto también voy a poner las redes del gigantesco Sir Dan y Waterfax por si quieren ir a ver su contenido. Boobie, ¿qué artefacto de Genshin es ese? Ese artefacto lo dan en el dominio, en el dominio genoma y te pueden salir boobie de 5 estrellas, de 4 y de 3. Ok, excelente. Bueno, con parámetros de ricura, tacto y, ¿qué era el otro? Blandito. ¡No! Ok, bueno, en vista de que no tenemos una respuesta clara de que tanto se puede hablar del ámbito amoroso en la vida de Sir Dani, ¿me lo puedes calificar del 1 al 10? 12. 12, directamente. ¿Estás bien en el amor? ¿No hay cuestiones turbias o problemas en el ámbito amoroso? Bueno, como en todas las relaciones, tú también lo debes saber, pues hay altos y bajos. No siempre se está bien, no siempre se está feliz, muchas veces pues hay típicos problemas, típicas discusiones, típicos bajones, pero de todo se sale, ¿no? Ok. Con el apoyo, el apoyo de uno y del otro, pues hacia adelante. ¿Estás dispuesto a todo, a continuar, a luchar por tus sueños? Totalmente. Bueno, pues ya llevamos más de media hora, no sé si haya algo específico que el canal de Dani quiera transmitir o quiera, yo sé que a veces uno enciende la cámara y asume que las personas están aquí porque te quieren ver, pero hay muchas otras que no te conozcan y que posiblemente, si es que alguien ve este contenido en YouTube, por ejemplo, que no se encuentre ahorita presente, quizá quieran saber algo de Dani antes de entrar. ¿Por qué debería yo ver a Dani? ¿Qué me identifica de Dani? ¿Me podrías tú dar como un tipo de presentación de tu canal? ¿De qué es actualmente tu canal? Mi canal actualmente es de juegos variados, pues. Sí, es verdad que tengo un calendario con programación y tal establecida de jugar Left 4 Dead, Terraria, Minecraft, pero me he enganchado al Elden Rings y me estoy pasando el calendario por el final de la espalda. Pero, básicamente es eso, juegos variados, un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de multiplayer, League of Legends, a veces Paladins que lo tengo ahí tirado, muerto de risa. No sé, de todo, de lo que pille, de lo que se ofrezca, de lo que se sugiera, de lo que se comente, de lo que se pueda. ¿Cuándo unos loles, Water? Uf, unos loles, este, no, fíjate que creo que me están llamando, este, eh, jajajaja pero, ok, entonces en tu canal podemos encontrar diferentes cosas, ¿qué tipo de humor se permite en el canal de Sir Dani? El humor del canal de Sir Dani es humor turbio, es humor verde, es humor raro, es humor muy básico, es humor muy pendejo, es humor muy malo, es humor cancerígeno, hay de todo un poco, a veces hay chistes malos y a veces hay chistes peores, literal. ¿Dani en stream es diferente a Dani en la vida real? Sí. Porque yo cuando estoy en stream al chile no le pelo al chat, estoy centrado en el juego y estoy comentando lo que hago y estoy comentando las cosas y luego cuando veo que el chat está muerto digo, ¿qué onda? ¿hay alguien? Entonces toca, toca atender más el chat, ¿no? Sí. Hay que atender más el chat. Gente de YouTube que esté viendo esto, yo voy a obligar a Dani a que voltee a ver el chat, así que pásense al canal de Dani porque tienen que platicar con este buen hombre y van a ver que les va a gustar su contenido, si les gusta apoyen al buen Dani con un follow que no cuesta absolutamente nada. Hay algo más que quieras agregar a tu canal, algo más que quieras mostrar, que quieras presentar, que tengas la oportunidad de decirle a alguien, si tuvieras a alguien de frente a un viewer y decirle oye tú, tú deberías ver mi canal por esto, ¿qué sería? Chinga tu madre, Meduso. No, ya valió, ya valió, pinche YouTube, ya, listo, ya, primero y último, ya me voy. Pero ahora en serio, un viewer que no sea Meduso, ¿por qué debería ver tu canal? ¿O qué le ofreces a esta persona en tu canal para que vaya y te vea? Pues no sé, si quieres ver contenido de calidad, contenido variado, si quieres ver a un tilteado, a un manco, pues pásale, te vas a divertir, a mi costa, o no. ¿En qué horarios podemos encontrarte? ¿En qué horarios podéis encontrarme? Pues mis horarios actualmente suelo hacer un par de horas de stream por la mañana y luego ya por la tarde, todo en horario español, sería de 10 a 1 de la mañana y luego de 5 de la tarde a 9 de la tarde, a 9 de la noche. Ok, que esto para México sería, son 7 horas de diferencia, háganle ahí los cálculos. 7 horas en cuestión de que, por ejemplo, yo ahorita mismo tengo las 4.22 pm y para ti ahora son las 11.22 de la noche. Oh, el 7.22, échenle plumita para que encuentren al buen Sirdani. De todas maneras, hay una manera muy fácil de poder atender a los que quieran entrar al canal de Sirdani, es dándole follow, activan ahí las notificaciones, ¿no? Le dan un poquito de cariño a ese botón morado y cuando Danny esté en directo les notificará. Danny, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por compartirnos un poquito de qué es Sirdani, qué es el canal, cómo iniciaste, no sé si hay algo más que te hubiera gustado platicar, que yo no te haya preguntado o que nos quieras comentar de tu canal. No, pues la verdad es que está bien, ha sido una plática muy amena, ha sido muy agradable todo, muy buen ambiente, pues sí. Yo estoy satisfecho. ¿Y tú lo estás? La idea es precisamente eso, platicar, simplemente platicar, ir sacando cosillas, ver si hay algo que pueda retroalimentar a la gente o quizá haya gente que diga, oye, pues me cayó bien esta persona, vamos a ir a ver, porque, pues casualmente tengo estas horas libres en la tarde, en la mañana y quiero ir a ver a alguien y no hay nadie en directo, pues aquí tenemos a alguien. Pues gente del stream, muchísimas gracias por estar aquí y gente que esté en YouTube, muchísimas gracias si se quedaron hasta aquí. Les recomiendo muchísimo el canal de Sirdani, We're Fuck, vamos a dejar sus redes sociales en la descripción del video y también vamos a dejar un poquito de, pues una mini descripción de su canal para que puedan ir a atender sus manqueadas, como él decía, o sus logros, ¿no? Principalmente lo veremos huir como niña de algunos dragones, pero también domina algunos otros, algunos otros juegos como precisamente el Minecraft, porque yo soy manquísimo y pues ahí van a estar viendo el canal de Sirdani, una gran persona, un gran humor, un gran amigo que yo conocí directamente en Twitch. Muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo que vemos que la diferencia de horarios es completamente evidente de la luz del día hasta las horas de la noche que ya van a ser media noche ahí. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna despedida que quieras dar? ¿Recuerdas cuando estuve una semana buscando un Cliff Clefairy Shiny y lo maté? Si quieren ver ese tipo de fails, porque Sirdani se puso a buscar un Clefairy Shiny en Pokémon que hasta donde tenemos entendido la probabilidad es de uno entre 30.000 lo encontró, pero lo mató. ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber cómo hizo ese fail? ¿Quieren ver más de ese tipo de contenido? Pásense al canal de Sirdani que no se van a arrepentir, chicos. Muchísimas gracias por estar en este stream. Aquí nos despedimos desde la playa más acuática de todo Twitch al canal de Watertime On y nos vemos en el siguiente directo. Un besazo a todos, un abrazote, igual un abrazote a ti Sirdani, besazo también, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente directo. Adiós. Ahí viene la ola. Esperen, voy a poner la ola para que de verdad haya una ola. Ahí viene la ola. Nos vemos, chicos. Surfeemos a otro video o a otro canal de algún colega streamer y demás. o a otro canal o a otro canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.